La obra que contemplará la construcción de una longitud de 280 metros, el puente interregional Pampas viene encaminado a paso seguro, y una vez se termine dinamizará de manera directa la economía de las provincias de Vilqueshuaman, Ayacucho, y Chincheros, Apurímac, pues permitirá la creación de nuevos corredores económicos y turísticos. El gobierno de Ayacucho destacó la importancia de este proyecto gestionado ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuya ejecución inició en mayo del 2021 en una ceremonia protocolar en la jurisdicción del distrito de Saurama, provincia de Vilqueshuaman junto al gobernador de Apurímac, Baltasar Lantarón Núñez y el exministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González Chávez entre otras autoridades locales y líderes sociales de ambas regiones. Según precisó la autoridad regional, las carreteras y puentes son los que integran a los pueblos, por lo que, con la construcción del puente interregional Pampas, que se viene ejecutando con un presupuesto de 68 millones de soles, creará nuevos corredores económicos y turísticos que traerá consigo el desarrollo a miles de familias de las provincias de Vilqueshuaman, Ayacucho, y Chincheros, Apurímac. Roa Carvajal expresó que el proyecto permitirá mejorar la economía de las familias productores de ambas regiones, con buenas carreteras y puentes será posible el desarrollo de la región rumbo al Bicentenario, remarcó la autoridad regional. De acuerdo con el expediente técnico, este proyecto de impacto regional debe concretarse en tiempos establecidos, debido a que, las carreteras y puentes permiten afianzar la integración territorial. En el capital, Lima, el Distrito de Pueblo Libre tendrá una biblioteca municipal, Fernando Belaunde Terry será el nombre de este espacio de servicio y de difusión para los vecinos de la localidad, cuyos trabajos concluirán en 120 días de acuerdo al contrato firmado entre la Municipalidad Distrital y el Consorcio Bicentenario. La nueva sede estará ubicada en las calles de Cueto Fernandini, María Llanos Pastoriza y Pasaje María Cabrejos. La construcción tendrá un costo de 3.226.399 soles y será de tres pisos, computarizada e inclusiva, con salas especiales para personas con discapacidad. El primer piso está destinado multiusos, mientras que en los dos restantes se ubicarán las salas de lectura. El alcalde Stephen Haas del Carpio recordó que, la construcción de la biblioteca era necesario para el distrito es por ello que no tendrá restricciones de edad, este espacio servirá de consulta para los vecinos, sin límite de edad, por lo que se convierte en una obra trascendental para la sociedad, enfatizó el burgo maestre. La Biblioteca Nacional del Perú prestará asesoramiento para implementar el local, por lo que actualizarán el convenio que se firmó antes de la pandemia. La Biblioteca Nacional del Perú prestará asesoramiento para implementar el